5 de septiembre de 2016. Estamos en la ladera de la Alcazaba. Podemos comprobar la afección de la cochinilla del carmín en todas las pencas de la ladera. Están arrasadas, completamente arrasadas. Y nos encontramos, vaya por Dios, con picudo negro. Las pitas están afectadas de picudo negro. Lo que nos faltaba. La limpieza en este caso no va a ser suficiente para recuperar nuestras chumberas. Gracias, no sigo porque me pongo triste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!